Buenas noches Vamos a dedicar un tema al Pancitas TV Que van a estar en su casita Bueno, no queremos hablar porque no nos va con la faña ni sin la vida Impresionante Sonido faña 97 Ánimo señores Suavecito Suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el papazo Seguirre que va Seguirre que va Seguirre que va Toda la banda Sonido faña 97 Y ahora Sonido faña 97 Producción del cordón Paña 97 Buenas noches Y el sombrero de Freddy Krug Paña, 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 paña Chichimoto Producciones Junior, para la venta de Ciudad. El servido del abuelo, del Pazita TV. Donde la baila desde Temoña la Bella, organización Lunáticos, para el vinagro que se coge. El servido del abuelo, del Pazita TV. La famosa Manny, que nos acompaña, mi Chirita Ionio, que viva la soltería. Ponemos amor coleta, toda la doble guest. Ven, Tapi TV, toda la perra vida, mamá ni la perra más perra, y el águila. Mi Chirita Ionio, la banda de Chiri. Y se me con la mano, y saludo, 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 saludo. Y chelenas, y cheliz, al huevo y mayor, en pesos. A la cobi, barra, la chica, corto, y tino, y la mala del barrio fino. ¡Bienvenido, chiquito! ¡Bienvenido, chiquito! Saludito para los hermanos Sarsis. Plaza de la Tecnología. Bienvenidos hoy, el Ponte Extremos de Amalucar, el Flaco Isaya y Tietos de Rivera. Para la Vigiligenario TV. ¡Cami TV! ¡Samor! Esta noche, la República Solidaria TV. Mi compadre del barba, como siempre con la paria, bueno a veces. Bienvenidos hoy, la banda que llegue. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sabecito! ¡Pania, pania, 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 pania! Y el famoso... ¡Sí, que, re, que, pa! ¡Sí, que, re, que, pa! ¡Sí, que, re, que, pa! ¡Te van a matar, Omarcito! No, ahorita está bailando, no veo. ¡DISO! ¡Bania, pania, pania! Los Piratas ¡Sí, que, re, que, re, que, re! Esta noche, Chendito, con la bandera, Región Solidaria TV. ¡Bania, pania, pania, pania! ¡Bania, pania! ¡Optimos, cruza, cocuca! ¡Chem y con la paria! ¡Bania, pania, 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 pania! ¡Bania, pania, pania! ¡Bania, pania, pania! ¡Bania, pania, pania! ¡Bania, pania, pania! Para aquí, allá en Perón de Veracruz, de parte del Chendito. ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Bania, pania! ¡Bania, pania! ¡Impresionante! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Bania, pania! ¡Bania, pania! ¡Bania, pania! ¡Bania, pania, pania! ¡Bania, 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 pania! Te van a matar muñeco Ahorita me aprovecho Quizás Para la casa de los muñecos La banda de mi velo del valle El pelo de mi compadre Güero Cabezón y los cachores Mini chores Y ya se te encontró Año 97 Para mi compadre Cibro Las borras de monitas República Sonidera TV